Yo soy Sandra Segovia, vivo en Parinch, en Texas. Tengo 57 años. Tengo cuatro nietos, mi experiencia en Sadat Yoga ha sido excelente. Mi salud ha mejorado bastante, mi estado de ánimo. Ha sido una superación personal. Me ha ayudado también para que yo esté enseñando a mis nietos cómo hacer meditación, a estar mejor consigo mismos. Y me ha ayudado también a ser una mejor persona con mi familia, en mi entorno, con mi comunidad. Y yo les recomiendo bastante. Este curso con Martín, mi favorito teacher. Muchísimas gracias. Namaste. Atma Jnana Pradhanena, Tasmai Shri Gurame Namah, Mannatha Shri Jagannatha, Madhu. Gracias. 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 Gracias.